Una pregunta formulada muy cortesmente por uno de mis seguidores sobre un tema que ha surgido antes y que he tocado pero no he realmente analizado a fondo, es la vieja cuestión de las políticas laborales llamadas 996, de la que tanto se habla en Occidente. Hola, mi nombre es Fernando y soy un emprendedor colombiano con más de 20 años en China, durante los cuales he establecido cinco negocios diferentes y en ellos he contratado a docenas de personas para mis empresas, algunos de ellos colombianos también. Yo he estado compartiendo mi conocimiento sobre China en YouTube desde el 2017, pero ese es un tema del que, aunque sé, nunca había hablado a profundidad. Así que agradezco la pregunta en la sección de los comentarios. Por cierto, yo he notado que muchos de ustedes que ven mis videos no comentan en este canal. La mayoría de las preguntas se hacen en mi canal de inglés. Por eso, les repito, sea lo que les gustaría saber o información que necesitan confirmar sobre China, asegúrense de dejar un comentario en este video y la responderé probablemente con un video también. Así que el espectador en el canal del inglés dijo que quería usar esa sección de comentarios para hacer una pregunta. Ella dice, recientemente me topé con un video corto durante un hombre chino que vive en mi país, en el país de ella. Arrimó que en China el horario de trabajo más típico es de nueve a nueve. Pensé que esto era por lo que Jack Ma, el famoso dueño de Alibaba, era conocido por defender este horario. Y por otro lado, aprendí que muchas tiendas están abiertas hasta ahora, hasta muy tarde en China. Entonces, ella me pregunta cómo son realmente las cosas al respecto a los horarios laborales. Es una muy buena pregunta y sí, de hecho, Jack Ma apoyó esa política del 996. Yo he comentado nuevamente, como lo decía en Twitter, pero nunca había hecho un video específicamente. Así que bienvenidos al video de hoy. La respuesta es muy corta y simple. Es que hay un problema en algunas corporaciones con los abusos en las relaciones industriales, pero ya no es legal. China legisló hace un poco más de un año aproximadamente para asegurarse que cualquier jefe o persona que fomente o insista en trabajar más horas de las legales pueda ser procesado. Sin embargo, esto tenemos que aclarar algo bien importante. La ley no cambia la cultura. La cultura eventualmente cambiará la ley aquí. Así es como funcionan las cosas en China, pero esa no es una respuesta muy completa. Hay que ir un poco más a fondo. Primero saquemos de la mesa un elefante grande que a la gente le gusta hablar. No hay talleres clandestinos, no hay lo que llaman en inglés sweatshops, ni abusos masivos sistemáticos en China que sean legales. Si suceden, todos son ilegales. Pero eso no significa que algunos líderes empresariales sin escrúpulos no lo hagan. China no es diferente de cualquier otro país, pero donde suceden pueden ser tratados mediante mecanismos legales. Eso es lo primero que debemos entender. Habiendo hablado de eso, entonces, hay algo llamado el índice de distancia del poder, que es una dimensión de cultura definida por un psicólogo holandés llamado Geert Hofstede. Creo que así se pronuncia. Y esto básicamente significa que los chinos tienen una visión muy diferente de su jerarquía que las personas occidentales. Si el jefe decide quedarse en la oficina hasta las nueve de la noche, muy pocos empleados se irán a casa antes que el jefe. Ahora, el jefe podría salir de su oficina y decir, bueno, ¿qué hacen todos ustedes aquí? Y ellos responderían con una sonrisa amistosa, diciendo que estaban terminando algunas cosas, pero no se irán a casa antes que el jefe se haya ido. Aquí es donde la cultura toma el relevo de la ley. El jefe tiene todo su derecho a trabajar las horas que quiera y las personas tienen derecho a irse a casa a la hora de salida, pero no lo harán debido al índice de distancia de poder. Puedes buscar en Google más información porque dejaré el enlace en la descripción de este video para que vayas y lo cheques. La barra naranja que ves aquí en esta foto es China y la gris es Estados Unidos, como vemos, mucho más alta en China. El segundo punto a hablar es que las corporaciones como Tencent, Alibaba y Huawei, que son enormes, donde han tenido esta cultura de algo llamado el 996, lo que significaba trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Esto ahora ya es ilegal. Sin embargo, yo estoy dispuesto a apostar que si usted entra a Huawei a las 8 de la noche hoy, habrá muchas personas todavía en sus escritorios trabajando. Hay dos aspectos que debemos entender que son diferentes en China con respecto a Occidente. Uno es que en una corporación china muchas personas no llegan a trabajar hasta bastante tarde en la mañana. Yo puedo mostrarte tiendas y oficinas donde no hay nadie casi hasta la hora de almuerzo. Muchas tiendas no abren antes del almuerzo, ya que la cultura es que las personas no hacen mucho trabajo temprano en la mañana. Sin embargo, las grandes corporaciones tendrán una hora de llegada y algunos turnos, y las personas estarán obligadas a estar en sus escritorios a las 9 o a las 10 de la mañana. Esos son algunos casos. Luego, algo que todas las empresas chinas tienen son largos descansos para el almuerzo, como una siesta. Solíamos ver en informes de la BBC, por ejemplo, diciendo que la gente estaba tan exhausta que dormían en el piso de una fábrica y era impactante, pero una mala información reportada por la BBC. A cada lugar de trabajo en el que he estado en China, y recuerden, yo fui maestro en escuelas, en universidades, en fábricas, y más importante aún, dueño de un negocio con docenas de personas bajo mi empleo durante todos estos años, y todos ellos y mis empresas tienen un descanso para el almuerzo, generalmente de 2 o 3 horas. Así que si tú empiezas a trabajar a las 10 de la mañana, tomas una siesta después del almuerzo hasta las 2 y media, ¿a qué hora normalmente estarías terminando? Por supuesto que será después de las 7 de la tarde, de las 7 de la noche, claro. Tal vez incluso un poco más tarde. Ahora, el tercer aspecto está un poco más localizado en corporaciones como las megacorporaciones de las que hablábamos antes. Huawei no es la única, pero es un ejemplo destacado, donde no es una empresa cotizada en bolsa, es una cooperativa. La empresa tiene más de 120 mil dueños, y cada uno de ellos recibe un dividendo al final del año. Interesante, ¿no? El dueño de Huawei ha creado miles de millonarios aquí en mi ciudad, en Dongguan, a través de este esquema de propiedad. Y lo que eso significa es que las personas van a trabajar muy duro para poder entrar en ese esquema, para ser escogidos y poder entrar allí, ya que una vez entran en el esquema, van a trabajar muy duro durante 10 años, hasta que estén en el punto donde se les ha confirmado la propiedad de sus acciones asignadas y luego podrán vender las acciones de vuelta a la empresa y se retirarán a la edad de unos 40 años. Estas personas trabajan largas y duras horas y sufren enormes tensiones y presiones porque saben que hay una jubilación temprana y seguridad financiera al final. Nuevamente, hay una dimensión de cultura que explica esto, y es otra de las dimensiones de cultura de Hofstede, llamado orientación a largo plazo. Significa que las personas trabajarán duro ahora para asegurar un futuro mejor. China, como lo ven aquí, está muy alta en este índice también. Y si somos honestos, estoy seguro que encontraríamos muchas corporaciones en Occidente haciendo algo parecido. Si no, pregúntate cómo puede ser alguien llegar a ser socio de un buffet de abogados sin horas masivas de facturación, por ejemplo. Eso ocurre en todos lados. Ahora, sobre el tema del cierre tardío de algunas tiendas, de algunos almacenes, como lo he señalado antes, ir de compra en la mayoría de las calles es una pérdida de tiempo antes del almuerzo. Los grandes almacenes, los supermercados y algunos centros comerciales sí estarán abiertas, pero las tiendas a lo largo de la calle, así en cualquier barrio, no lo van a estar. Una de las razones por las que las comidas callejeras y los asados son tan populares aquí en China es que muchas personas se van a tomar una cerveza y a comer algo después del trabajo, incluidas las personas que trabajan en tiendas, almacenes y oficinas hasta bastante tarde. La mayoría de los lugares de comida al aire libre empiezan a llenarse a eso de las 10, 11 de la noche porque es cuando los clientes comienzan a ir. Y los dueños y los trabajadores de estos lugares no se van a ir a casa antes de las 2 o 3 de la mañana y sus clientes serán a casa después de las 1 de la mañana. El día entero comienza más tarde para muchas personas. Yo vi lo contrario de esto, pero igual muy relacionado, cuando trabajé como instructor de buceo en Koh Samui en Tailandia en el 2004. Koh Samui es una isla donde el 65% de la gente trabaja en la industria del buceo. Y bueno, nuestro trabajo comenzaba a las 5 de la mañana cargando el barco y después de 5 horas en el mar yendo y volviendo de un punto de buceo muy especial que se llama Sail Rock en la mitad del océano. Y después de 2 o 3 inmersiones de 60 minutos cada una y tiempo de superficie, estábamos de regreso en tierra a las 4 de la tarde cenando temprano y quizá tomándonos una cerveza antes de irnos a la cama a las 8 o 9 de la noche porque había que descansar. Entonces ves como la naturaleza de los negocios dictan la cultura del trabajo. Y se puede terminar con un punto final que es bien importante a entender. Es que China está en una zona horaria diferente a la mayoría de los clientes y proveedores del país. Estamos a 6 o 8 horas adelante de la mayoría de Europa y 12 o 15 horas después de Estados Unidos o Colombia o muchas partes de Latinoamérica. Entonces muchas de las oficinas que vemos trabajando hasta tarde simple y llanamente están ajustando sus horas de trabajo para adaptarse a sus clientes y poder responder más rápido a sus inquietudes. Si son las 10 de la mañana en Londres, pues son las 6 de la tarde en China. Y los vendedores están hablando con los compradores. Eso también es muy común aquí en China. Ahora, al final del día todavía hay algunas personas haciendo lo incorrecto. Sí, eso sucede. Todavía hay personas que se quejan de largas horas de trabajo y tiempos de finalización tardíos. Pero hay muchas personas que están trabajando horas flexibles para satisfacer las necesidades de los clientes o los proveedores. Y hay leyes para proteger a las personas de ser forzadas a hacerlo. Pero no se puede cambiar la cultura simplemente escribiendo una ley. No se puede cambiar los hábitos voluntarios de las personas mediante la legislación. China es diferente a Occidente. Las personas por fuera de China que no entienden esto se quejarán y sugerirán que China está equivocada al respecto. Pero la realidad es que la mayoría de las personas que lo hacen en China lo hacen por una razón y probablemente no cambiarán, aunque pudieran. Bueno, si aprendiste algo en el video de hoy, asegúrate de ver este video aquí donde yo hablo de Alibaba, Jack Ma y la reforma educativa en China. Tómatelo con calma y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!